Ahora, entonces pasa esa noche, pasan y llegan estas segundas negociaciones que ya van a dar paso al final, digamos, ya empezará tal. ¿Cómo es que logran? ¿Qué considera usted? ¿Qué es lo que al final logra que Dierlin Hurtado decida y deponer? Tratar de salir porque bueno, ya algunos reines habían logrado escapar durante el transcurso de la noche. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo es que Dierlin al final decida o qué es lo que logra que al final él salga? Él se queda al final con solo dos reines, porque se supone que van a meter el carro, ya le han pagado el rescate, etcétera, etcétera. Él sale con los dos reines y en determinado parte le da huida con chofer, porque él no sabe manejar. Entonces, salen unos metros más adelante, bajan a la muchacha y otros metros más adelante bajan al varón que son los dos, a un varón que son los dos últimos reines. Reines que quedaron con él. Todos los demás salieron. ¿Y salieron por su cuenta? Unos salieron por su cuenta y otros en el fallido rescate. Porque cuando entran a sacarlo, pues de eso podemos hablarlo, quedan solo esos dos. Al final quedan esos dos. No, podemos tocar eso, de hecho. Ingresa la policía. Ok, la policía ingresa. ¿Eso fue a qué hora? ¿Y qué día? Eso, eso, el 9, ya como a las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche, ya la policía, un poco antes, perdón, un poco antes, como a las 4 de la tarde, entra la policía. Hacen la incursión. Unos van a entrar por la parte de atrás del banco y otros de manera simultánea por el frente. Dos comandos del equipo, digamos SWAT, de casa presidencial. Muy calificados los equipos, muy, muy, muy calificados. Ok, los que van a entrar por detrás harán ingreso a la agencia por la cocina, que tenía una reja de varilla de construcción, cosas típicas, que tenía los tornillos por dentro, no por fuera. Entonces ellos, horas santas, logran pasarle un desatornillador, una comidita, algo, a uno de los funcionarios del banco, que había vivido los otros dos asaltos anteriores. Imagínense el susto que tenía en ese momento, o sea, por tercera vez lo asaltaban. Y pasó toda la noche anterior tratando de quitar los tornillos. Y como siempre, ¿verdad?, tiene que pasar algo. Hay uno de esos tornillos que se quiebra. Y él tiene que hacerlo a oscuras, en silencio, porque Erling no sabe que él está en la cocina. Ese fue un héroe, un héroe anónimo, y logra desprender los tornillos. Entonces el otro comando llega, quitan la verja o la reja y se meten a la cocina. O sea, sacan al funcionario y llegan a la puerta, que está cerrada. ¿Ok? Vieron lo significativo para uno, una vez que uno conoce toda la historia, hacer el recorrido que hacen ellos. Es impresionante, porque es un laberinto, como yo les dije antes, de muerte. Pregunta rápida, ¿el banco sigue ahí o...? Sí, ahí sigue. Es en el edificio, pues ya no es banco. Es parte de la municipalidad. Ok. Pero está todo igual. Es el mismo mosaico y toda la cosa. Entonces vos vas caminando por un mosaico donde habías visto fotos de sangre, cuerpos despedazados, lacerados. O sea, impresiona, impacta. Se te salen las lágrimas, porque ya uno, como ya uno conoce la historia, la agonía de las distintas víctimas, uno dice el nombre. Es un lugar denso. Y entonces todo es chiquitito, todo es... Compacto. Estrecho. Estrecho. Estoy incómodo. Mucha cosa para tan poco espacio. Entonces, cuando ellos llegan a la puerta, claro, saben por dónde moverse, porque ya tienen planos, ¿verdad? Oigan, ahí cualquier detalle cuenta. Yo voy a abrir la puerta. ¿Me va a abrir o no me va a abrir? ¿Va a sonar o no va a sonar? Se me va a quedar trabada cuando la... Vale. Está el libre costado. Exacto. De la puerta. Abrir la puerta. Agarro para acá. O agarro para allá. O agarro para acá. Y entonces, abrí la puerta. No sonó. No traqueó. Funcionó el llavín. Y ahí viene el grupo donde viene la máquina. De frente. Viene de tercero. Máquina entra por detrás. Sí, por detrás. Ah, entra por detrás. Ok. Viene de tercero. Ya, ya. Está el primero, el que viene abriendo campo. Viene el segundo, que está cuidando al primero. Y el tercero. Y que está viendo para atrás, viendo para acá, viendo para otro. Eran tres. No, eran seis. Ah, sí. Seis. Ahorita no recuerdo bien. Tengo los nombres de todos. Y en la posición que va cada uno. Caminan. Y en eso huelen a rumbre. Sangre. ¿Sangre? Y ven los primeros cuerpos. Sacan a esta gente. ¿Verdad? Comienzan a sacar a los que están vivos, que están heridos. ¿Ok? Para atrás, a la cocina, y por la ventana, y para afuera. Bueno, esas fotos que ustedes vieron. Y siguen caminando segunda puerta. Y entonces ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, al dar la vuelta, lo único que hay, se encuentran de frente con Erling. Detrás de un archivo. ¿En la sala principal? Ya, ya, digamos que en la sala principal. Más bien, buscando hacia dónde está la bóveda, en el último rincón del banco. Atrincherado. Atrincherado. El comando, que va de primero, ve a Erling. Viendo hacia abajo, con la AK-47 apuntando hacia abajo. No los había visto. No lo había visto. Él ve a Erling, pero como Erling está viendo hacia abajo, no cruza mirada. El comando con quien cruza mirada es con la rehén. Y la reacción de la rehén, al ver al comando, pone a Erling en evidencia. De que hay gente. Entonces, Erling, levanta el arma y lanza las primeras ráfagas. Como es una ráfaga que va de abajo hacia arriba, choca y es la que hiere a máquina. En la ingle. Bueno, digamos que a la altura de la ingle. Ya, los otros balazos ya salen directos. Porque ese primero fue como una especie de rebote. Los otros ya salen directos y se arman la balacera tremenda ahí. Pero de parte de Erling. De parte de Erling. No, y contéstala. Contestan los comandos. Y con la rehén ahí y todo. Con la rehén. ¿Por qué? Porque la rehén se tira a un lado. Ah, ya se quitó. Se quitó. Ok. Ella se tira. Particularidad. A máquina no le correspondía ese grupo. ¿Por qué? Porque Erling iba a ir en el que estaba al frente. Iba a entrar al frente. Máquina. Máquina. Pero instantes antes, el jefe del comando le pregunta a los que van por detrás cuánta gente llevan. Tantos. Le pregunta a los que están al frente cuánta gente tienen. Tantos. Y a los del frente le sobraba gente. Y pasan a máquina. Dije que iba a entrar a por la parte del frente, por la fachada, a que refuerce, apoye a los que van por detrás. Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Si hubiera entrado por la fachada, tal vez no lo matan. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la situación se complicó en ese momento. ¿Por qué? Porque no solo hay un nuevo muerto, que no nadie quería que hubiera un nuevo muerto, porque ya la masacre había sido suficiente, sino que está el secuestrador con dos reinos. ¿Me entiendes? En el último instante, la refriega, el rehén, varón, logra escapar. Y se queda entonces Erling solo. ¿Con la muchacha? Con la muchacha. Con Elizabeth, se llama Elizabeth. ¿Y qué pasó con el escuadrón que venía de frente? ¿No entraron? Se lo repliegan. ¿Y qué pasa? O sea, que son ellos los que intentan sacar, evacuar a máquina. Y entonces se queda Erling con Elizabeth, una de las cajeras. Elizabeth está bien, creo que se llama. Y la bronca ahora es peor. Sí, porque ahora... Porque se acabó la negociación. Mientras tanto está la negociadora pegando gritos. Que alguien me conteste, que alguien me conteste. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por Dios, por Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aló? 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 Y el teléfono en el piso. Nadie lo contesta. Y ella, en el edificio de la corte, del Oijote, en el centro de San José, pegada un teléfono. Y allá, más de 24 horas en esa, desesperada, porque nadie le contestaba al teléfono. Y el teléfono tirado en el suelo de la sucursal. ¿Y se escucharon los disparos y todo? Ella escuchó todo. Pero entonces, ¿ella sabía que iban a entrar o no? Ella, claro que sabía que iban a entrar. Ella estaba entreteniéndolo. Ya. Y le mandan un helicóptero a la parte del frente para que el sonido del helicóptero disimule el ingreso por delante. ¿Verdad? Entonces, él se queda con una situación desfavorable para los negociadores. Porque está con una rehén. Está con un muerto atrincherado. ¿Y cómo vas a restablecer vos la negociación si se suponía que iba a salir en el carro? Que no iba a haber incursión. Sí, claro. Y la situación de que tenga una rehén. Exacto. Que en la cólera la puede matar. Exactamente. Y pasan ahí minutos y minutos eternos, 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 eternos. Ya. Gracias.